¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Que venga la paz y que nos prometa! Después de tres meses de culminada la obra de mejoramiento de vías en el conjunto habitacional Virgen del Rosario en el distrito de Tate, se observa en la actualidad que el espacio aún no cuenta con escaleras que permitan el acceso a los moradores. Ellos reclamaron la creación de escaleras al municipio del distrito debido a que en el mes de enero presentaron un memorial al Consejo Municipal de Tate, el cual no fue respondido. Asimismo, el alcalde tampoco se habría pronunciado sobre este problema, el cual los moradores llevan tres meses arriesgando su vida al subir y bajar a la pista. Realmente, de verdad, indignadamente nos sentimos indignados porque, como dice la medicina, creo que debió de terminar de acuerdo a la promesa que nos hizo el alcalde. Bueno, la obra, pero suficientemente no cumplido con la promesa que he dicho. Ahora, ¿ustedes en el mes de enero presentaron un memorial al municipio? Sí. Sí, el día 26 de enero, pues, sí. Yo le llamo el enero, febrero, marzo, marzo, marzo. Ya se le caía tres meses sin nada. Acá ni siquiera viene, nada. No se preocupa por la gente, por su comunidad. Eso, pues, hasta ahora no nos da una solución. Ya es tiempo ya. Mira, como usted ve, ese palo utilizan las señoras porque el carro con su pastura deja ahí. Para no venir desde allá cargando, es demasiado leve. A veces trae su bolsita regular. ¿Cómo es posible que de allá vamos a cargar hasta acá? Hasta ahora no funciona con las escaleras también. En el lugar se vio con asombro que una estudiante tuvo que trepar el muro para poder ir a su movilidad. Los moradores señalaron que otros niños juegan en la zona y corren el riesgo de sufrir un accidente. Como lo ves, sí, igual. Hay huecos. Los tubos están arriba. No hay ninguna solución. Hasta ahora no viene el alcalde, no hace nada. Claro. Y vemos de que eso también es peligroso para los niños que se encuentran acá. Para los niños, exactamente. A veces, como dijo, yo tengo mis niñas. Suben, juegan. Una caída. Ya todo esto es un riesgo lo que han hecho ellos. Muy alto demasiado. Una caída, se cae, mija. Puede caer en ese momento porque salen a jugar porque esto es un espacio pequeño. Allá la pista la encuentran más amplia. No solamente hay bastantes niños. Ponte que se caiga esa niña así de acá para acá. Claro. Puede suceder una tragedia. Y el municipio, bien, gracias. Brillando por su ausencia. Eso también. Yo si yo reclamo por mis hijos. Hay niños acá que juegan. Y estos muy pequeños salen allá. Allá veo, se sientan. Por más que les digo, son niños. Se sientan ahí y ponte que se caigan de atrás y les pasa cualquier cosa. El consejo se va a ser responsable de que le pase algo a mi hija, a los tantos niños que hay por acá. Ahorita no están porque tengan colegios. Son muchos niños. Pero ahora como vemos, por ejemplo, la joven, la niña tiene que estar subiendo de una forma que no es la adecuada. Ajá. Sí, ponen ahí. Todos ponen ahí. Allá están ahí, uno ve. Acá también ponen. Acá también ponen. No hay una escalera o una... ...que pueda uno transitarnos tranquilamente. Era incluso para, entrada para los que tenían carros. Incluso esa entrada ya que hemos hecho cuando yo viste. Como yo tengo un carrito, que me hicieron al costado, incluso en el final, porque. Era peligroso dejar los carros ahí también. Claro, ustedes se vieron en la necesidad de poder, por su propio pecunio, hacer una entrada. Algunos pobladores mencionaron que les da la impresión de que la obra aún no estaría concluida debido a que el personal de la constructora habría dejado expuestas las tuberías de agua y un poste de alumbrado eléctrico se encuentra con las bases sin ser cimentadas. Mis vecinas han reclamado, no fue todavía, hasta ahora no, nos dijeron que íbamos a sacar el poste, hasta ahora nada. No tenemos una escalera que digamos, hasta lo que pasa en los servicios para sacar, digamos, la basura, tenemos que salir para allá. No hay ni una escalera al menos que nos haga para poder sobrejar ir hacia arriba, nada. Pasa, como dice, un templo, un terreno, ¿a dónde vamos a salir hasta allá? No es justo, ya es tiempo, ya el alcalde prácticamente ha dejado así abandonado, hasta ahora. No hay nada. Una niña, un estudiante, tuvo que trepar para poder subir a su movilidad e ir a su colegio. A eso, pues, hasta ahora no nos da una solución, ya es tiempo, ya. Mira, como usted ve, ese palo utiliza la señora porque el carro con su factura deja ahí, para no venir desde allá cargando, es demasiado lejos, a veces trae su bolsita regular. ¿Cómo es posible que de allá vamos a cargar hasta acá? Hasta ahora no nos soluciona con las escaleras. En caso haya una emergencia, las personas en condición vulnerable se verían perjudicadas. Por ejemplo, yo estoy en infestación, me abarra un dolor, tengo que caminar hasta allá y para buscar movilidad, no puedo movilizar ni con mi movilidad puedo entrar acá, nada. Entonces, para yo venir hasta del mercado, de allá tengo que, de la pista tengo que cargar mis cosas, es un poco más tedioso para uno, ¿no? Es por ello que hicieron una exhortación a la Contraloría de la República y a la Defensoría del Pueblo para que puedan intervenir, puesto a que el municipio de Tate no les da una solución definitiva. Cumple con la obra que nos ha prometido. Y eso está muy mal, pero una autoridad debe ser consciente, de acuerdo a sus promesas de sus obras que iban a cumplir, no la han hecho hasta ahorita, estamos muy decepcionados de eso. Indignadamente, la verdad, indignadamente nos sentimos indignados porque, como dice la medicina de la Generalitat...